Juro que no lo hago siempre 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 empiezas y yo es casualidad siempre que le doy a grabar siempre sale esta música y no es mi culpa en serio es mi culpa hola hola a todos hoy chavetarnos y bienvenido de nuevo con ser kings 2 con los personajes históricos recordad que seguimos con el rey jauma el tirano de aragón ya no es el conquistador es el tirano que perdió un ojo por un mal tratamiento y esto suena a chiste pero es así no es ningún secreto y bueno con casi 60 años de edad hemos de momento ha solido asimilado perdón los objetivos que nos planteamos que era reconquistar valencia y reconquistar mallorca y ahora vamos a entrar en combate contra jenova bueno estamos en combate ya lo único que vamos a hacer es ejecutar el plan porque está bastante en la mierda de hecho estamos conquistando el puesto comercial de jenova que todos me lo pedisteis ya esto es un poco ya más por los loles que por otra cosa pero lo que hemos de hacer es levantar las levas no vale enviamos tropas a ocupar el norte jenova y tengo un cuidado porque hay una vía tropas con este no el otro ahora hay una hay bueno no una hay varias epidemias pero sobre la fiebre tifoidea que está asolando la zona del mediterráneo como podéis ver por aquí sobre todo se expandió por toda italia y ha llegado hasta nuestras costas lo cual es una butada bastante grande no nos vamos a engañar vamos aquí a tomar los ejércitos no no venga aquí venga aquí señor venga aquí venga aquí estoy viendo el resto de las tropas las mesnadas y bueno yo creo que este ejército puede tomar de hecho creo que ya lo ha tomado vamos a esperar refuerzos ahora que está el centro de europa en medio en medio de una guerra civil no por lo que veo revuelta germánica pero es que a su vez también tienen holanda otra revuelta otro a no perdón otro de revuelta bien entendió otra revuelta germánica hubiera sido un poco sería un putazo que pusiera otra revuelta germánica ya porque es que ya entonces ya sería un cachondeo como podéis ver pues el segundo imperio no está no está por la labor está bastante en la mierda y mis comandantes aquí sólo tengo uno bien a ver pons y fre no sé por qué no no se ponen debería ponerlo de asigno automáticamente ya todo por saco porque siempre estamos igual es siempre estamos igual a un bella venga pons y kifre y ordoño que me toca el logroño vale ya está chavis concéntrate moradete que tenemos que atacar genova necesitamos barcos cincuenta y dos que pueden transportar un total de quin vale cinco mil hombres no está mal bueno lo tenemos aquí con estos tres mil y esto ah porque debe haber un cementerio no supongo que vamos a construir algo fortaleza puerto comercial de genova casi ha saqueado bueno no sé si hemos atacado lo único que sé es que se han retirado tras estos tropas de aquí están todos aquí ponen a pons como comandante y atacaremos la zona de claro porque ahora estoy pensando que sólo podía hacerlo tributario verdad no podía hacerme con el control de de cerdeña la guerra es sólo por un estado tributario bueno si está bajo mi auspicia ya está bien tampoco no vale la gente ya se está empezando a quejar también nos quejamos por vicio también os lo diré zona de comercio no familias zona de comercio vale pues aquí el mayordomo cuando tiene algunas ideas interesantes adoptaremos las por favor faltaría más la joven viatrio ha terminado sus estudios en diplomacia es evidente que ha destacado en los estudios que ha conseguido un negociador carismático esto me place me congratula sólo estoy atacando con mis levas que conste no he pedido ayuda a mis basales porque no vaya a ser que bueno el varón de de manresa que te calles juntamos estos ejércitos están desmotivados después de la larga travisión lo cual también es lógico tu mariscal ha venido a verte sugerencia que alfons puede ser un buen buen adelante faltaría más pues yo aquí no no me queda nadie vamos a tener un poco más de caña pero al fin y al cabo esto solamente es son asedios y tampoco no tiene mucho más desde el tiempo de mi esposa reina Sophie sufre de una gran fatiga y una tos persistente acaban de informarme de que lo siento es una neumonía traiga al médico que no se me muere mi esposa por favor que no se me muere princesa de francia hemos tenido varios hijos que ya tiene 48 años realmente exitoso bueno a ver si se termina de curar han sido muchos años 60 años no está nada mal recordad que lo llevamos desde desde pequeño hemos expandido el reino bastante bien de hecho podemos expandirlo bastante más pero hay treguas de por medio vale que no vayan caído cuidado a las tropas de Opizione que no me fío un pelo del culo vale vamos a seguir un poco más pues vale últimamente estaba siendo mi esposa Sofía bla bla ah felicidad matrimonial que bonito que bonito no tenemos ninguna mejor verdad excelente gloria pragmático ordoño hombre este en teoría todo por mí mi mariscal me dice que mi comandante Fernando mejora de forma significativa estupendo vale así si también que este es el problema que mientras yo estoy vamos a llamar aliados por Génova no ves que no está en la mierda y vamos por aquí como ajá vamos a vivir tu visina bueno avanzando de forma lenta por el exo ¡eh! desembarcó un ejército retinémonos mierda este desembarco no me lo había no me lo había esperado pero un momento vamos a llamar a los señores de la zona que envíen sus huestes y frenamos estos desgracios de un plumazo ¿qué te pasa tronco? mi hija y el príncipe ronbaul 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 ¿es tu un heredero? oh además es el heredero no es un heredero se va a estar sin la mierda falta de fondos prestamista homosexual oye pues para ser homosexual viene con mi hija que es la princesa maría que es la otra acepto no sé si veré para llegarla a convertirse en velatriz pero bueno ¿dónde vas campeón? ¿qué tanta prisa tienes tú? bien vale conden uno se murió se ha muerto de algo feo doy por hecho ¿no? porque ponce que está mayor también era el que lo organizaba ah no no tenía tropas aceptamos victoria podemos escoger uno más por favor no que he puesto en el consejo falta ah bueno es de mi consejo privado no de mi consejo de bueno pues que remedio vamos a poner el de tarragona tú no me fui un pelo de este pero bueno lo que hay ¿por qué se han separado las huestes? ah no esto eran parte de ah privado bueno ataquemos esto hablamos en tropas casi triplicamos ehm se ha recibido podemos poner la princesa Emilia de Castilla así ah no supongo que aquí estaba concertado vale estupendo ok ya tengo dos herederos ¿no te gusta el brócoli? no que esquilloso recluido con cortesanos ya bueno es lo que hay hay una epidemia a escala mundial del mundo civilizado quiero decir pero como ahora mismo el mundo conocido es este pues es una escala mundial más o menos vosotros me entendéis ¿verdad? pues eso bueno hemos podido acabar con las tropas genovesas que han intentado organizar un desembarco un poco absurdo porque apenas había mil hombres Milia Alfonses hija de Alfonso rey el piadoso vale y este no se le puede ¿por qué? ¿por qué? no se le puede no condado de castelo blanco que sube de Portugal a lo mejor ha huido o no sé bueno nosotros a lo nuestro a seguir conquistando los territorios 46% esto está tardando bastante vamos a partir esto por la mitad y el ejército que no tenga este vamos a dirigir por la costa si me gustaría hacerme con Provenza no por nada no por nada porque coño porque lleva las barras pero la cosa está un poco tensa compar asignar tutor satisfactorio y ejer por Anatolia venga ostras del imperio y centino ya no queda nada porque claro como está el imperio latino pues están apañados están como muy apañados yo creo que no sé es que no sé hasta qué punto podemos asediar el otro territorio el niño Uc de Barcelona que es mi nieto vamos a darle un enfoque más administrativo estoy encantado de saber que tras un periodo de la corona de Ghegoban vale estupendo vale tengo dos ocupados me quedan dos más Ghegoban los Palizzi vamos a juntar todas las fuerzas aquí va a quedar también bien por este que faltaría un noble dos cuatro seis vale me falta uno tres mira cuatro y uno cinco o sea no puedo poner un comandante vale esta zona ya ha sido ocupada vamos a poner otra también ha sido ocupada la zona de Génova queréis rendiros ya y así evito yo gastar mi dinero bueno y vosotros os evitáis una humillación más grande tenéis qué suerte tenéis que esto no es el Europa Universal en serio porque os metió una paz de estas hardcore que se iba a cagar la perra así tal cual y el imperio qué tal el imperio bien no lo que veo si yo he ido por un caso no porque no tengo levas tengo un pacto de no agresín con el payaso este me cachis me cachis pero en fin es lo que hay venga acabemos ya de una vez a ver si nos podemos construir ya victoria de nuevo vale aquí ya está 85% qué trama es nada es para que se mueva un poco el bastardo lo vamos a seguir entrenando en dotes de comandancia de general un bastardo no tiene otra salida este es hijo de mi hija ¿verdad? de Isabel de Montpellier que ahora está casada con el conde no no que no es tu padre por cierto ah sí que es tu padre bueno da igual que un bastardo no es que tenga muchos ¿dónde han salido estos 3.000 hombres? tengo buenos comandantes pero no estoy tan seguro ahora de si podré ganar cuidado vale sí facilito son mercenarios a la que han visto a los almogábar han salido por patas oh cuidado 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 que en el frente que en el frente de hecho ha aguantado ha resistido un poco pero luego la caballería se ha lanzado hemos perdido 600 hombres en los 1.500 y con esto ofrecer paz enviar rey y yo me debo que no y ahora en teoría Génova es mi más allá bueno no he estado tributario que no os va a pagar pasta volved últimamente he pasado tiempo que bonito es la vida que bonito es el amor Génova vale aquí duque sereno Jordi de Génez tributario del rey Joma de Aragón estupendo Aragón hemos podido expandir un poco más nuestras fronteras vale siguiente objetivo vale esperemos a licenciar nuestras fuerzas vamos a darles un año para que nuestros hombres vuelvan a casa estén con sus familias hagan niños para que puedan luchar en futuras guerras de momento vamos a dedicarnos a lo nuestro que es la administración por el castillo establos zona de entrenamiento un poco más de caballería a pesar no nos vendría mal bueno caballería secas esto no es mío esto no lo administro yo esto sí y vamos a hacer un torreón vale las tebas van a expirar con el sultán ganín ah es que además estoy en trovo razón más razón me das tengo antes ahora sorprendido que Sofido dentro de este tiempo difícil ha llegado a conocerla y comprenderla bien he ganado un amigo boom el rollo vamos a mejorar este también vamos a también a hacer infraestructuras y ya está cuando Goffred de Almanza ha de ganar la guerra el mariscal va a ofrecer sus ideas la vida de reclusión no está tan mal tras que no no comieses desayuno eructa satisfecho y comentas cuál previsor fuiste al encargar de que las dispensas de verdader estuvieran bien abastecidas sin embargo nada más decirlo no trasmarine a tu sirviente mi rey acabáis de comeros la última cabeza de jabalí en escabeche y casi todas nuestras reacciones de comida están agotadas además no hay más cabezas de jabalí en escabeche mi jardín puede la comida restante en 7 puede proporcionar algo de comida pero que me cuenta esto esto oye otro bastardo de la princesa maría ah vale este es el el otro pues lo mismo aunque una revuelta bien un poco de acción vamos a partir caras en castellón un ex soldado el poblado de toda la cultura catalana di que si campesinos civilizados claro que si hombre claro lo lógico a ver necesito más tropas pero me da para sacar las de las mías así que aventaré las levas de por aquí has revisado y has comprado que de verdad no quedan cabezas de jabalí en escabeche no solamente es eso sino que todas las demás reservas de comida han quedado tu sirviente debería haberlo mencionado no espero momentos difíciles de todo pero que ha pasado tío pero que pero si joder si estoy administrando bien que me estás contando por cierto también que exigentes con las cabezas de jabalí en escabeche un ruido arrepentido te hace correr con problemas de suministro de comida a tiempo que apareces limpiándose la boca en su mano que me dices como pudiste hacerlo Isabel que se pudiera las mazmorras no me no a mi hija has gustado de mis poitilados no espera quien coño eres tu cortesana quien coño eres tu un grotón Isabel de Montpellier si cortesana si de la casa de Montpellier que tiene Hermengol que es un bastardo que también es grotón por lo que veo está casado con el conde en uno pero veo que la repudió algo ¿no? ¿en serio? ¿gana el rasgo caníbal? hostia ¿cómo pudiste hacerlo el rey el tirano no ya has abusado de mi espitalidad Isabel si has abusado de mi espitalidad hombre comiéndote las cabezas de jabalíes ¿pero estamos locos o qué? llevamos mucho tiempo por cierto ¿cómo va la epidemia? ya hace tiempo de esas las ratas de Barcelona han conseguido encontrar escasos mises y han comido vale vamos a levantar las puertas ya porque ya no hay epidemia ya está yo creo que estos son eventos de como llevan tanto tiempo encerrado ya está ya ha pasado lo peor ya ha pasado así que ya podemos volver es cuando te mueres de una epidemia sería tan gracioso en realidad no pero tú me entiendes mariscal Pons comandante Aragón sois mi nuevo mariscal exige exige que se conceda un puesto en el consejo a cambio del favor que me debes ¿qué favor te debo desgraciado? me voy a estrobar por si acaso porque veo que la cosa está poniendo un poco tensa vale ¿qué favor ni qué niño muerto? uy venga casi casi aceptamos algo lo es el rey yoma últimamente más al juego seccionar una ambición yo que sé ver mi imperio prospero pues vale bien bien la cosa va bien y bueno lo vamos a dejar ya por aquí llevamos 23 minutos espero que os guste bien si hoy le puedes dejar un like que se me dio suscribíos que nada por seguir viendo más cruzader kings 2 con el rey yoma que por cierto ya lleva bastante cuidadín que llevamos no sé casi con este 12 capítulos ya que las series que las series tenían que ser cortas para darle variedad no que duras en tanto pero bueno está bien no hombre no vamos a llegar a los 50 teniendo en cuenta que tiene ya 64 años yo creo que yo vaticino que la semana que viene será ya la última que por cierto tu mujer se envejeció de golpe y en cambio tú sigues siendo tan reci guapo como siempre en fin sin más dilación nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau Gracias.